... Algunas personas, específicamente jóvenes, se dedican a hacer deporte. Esto no es mucho. El grupo es reducido. Nos gustaría que hubiera más jóvenes que hicieran deporte de alto rendimiento. En especial hay que ponernos atención porque los jóvenes que hacen esta cantidad de deporte requieren modificar su alimentación. Un punto importante es que debemos elevar el nivel de proteínas en el consumo de alimento. Es decir, todos los alimentos de origen de carnes, huevo, queso. ¿Por qué? Porque estas proteínas forman los músculos, pero también requieren una gran cantidad de fibra y de energía, de carbohidratos para poder suplementar. Y un elemento esencial, aparte del ejercicio y aparte de la nutrición, es que los jóvenes deben tener periodos de descanso adecuado. Y eso nos permitirá mantener una estabilidad en sus músculos, en su fisiología y en que funcionen de manera adecuada. Y seguramente tendremos muchos campeones deportivos en el mundo.